Pues bueno amigos no todo es bonito, no todo es bueno y es que es hora de hablar acerca de la controversial noticia que nos acaba de dar la industria de High School de XD Dicho esto comencemos con el video Pues bueno amigos es hora de hablar acerca de esta controversial noticia que ha generado pues unas reacciones completamente divididas Por un lado tenemos a los que dicen ok no es lo que esperaba pero lo acepto Pero por otro lado tenemos a los que pues estamos desde el 2018 esperando una nueva temporada del anime de High School de XD O sea las cosas como son Desde hace ya casi 7 putos años no tenemos High School de XD No tenemos a las waifus, no tenemos a nuestras waifus demoníacas, no tenemos a Rias Remori Y si ya sabemos que en la novela pues estos dos cabrones ya tienen descendencia Ya sabemos que pedo Y también sabemos de la existencia de ese fanfic como me gusta llamarlo Que es High School de XD Juniors o Juniors High School de XD Que se enfoca en otros personajes Pero pero lo peculiar en esta historia es que pues es mas diversión y menos sexy Pues bueno viejos cual era el anuncio que nos tenia que dar la industria de High School de XD Es que hace un par de dias esta industria saco un comunicado en donde dijo que el dia 17 de este mes Pues iba a dar dicho comunicado ¿no? Que era algo grande, algo gordo, algo que va a tener al fandom feliz Ahora continuando con todo esto viejos El anuncio fue muy polémico como lo dije Generó reacciones completamente divididas Por un lado como lo dije tenemos a los que dicen ok esta bien Y por otro lado a los que se enojaron Porque lo digo así El anuncio épico, gordo, importante que tenia la franquicia de High School de XD Era que pues High School de XD Juniors Una secuela o spin off o un fanfic Como me gusta llamarlo Que no fue hecho por el autor Va a ser Va a ser producido al manga Osea va a tener su version a manga Y me siento de la siguiente manera viejos No espero nada Y estoy desilusionado Y si viejos Así como lo acaba de representar el buen Dewey Así me sentí Porque lo digo así No esperaba nada Y aun así terminé desilusionado Las pocas esperanzas que tenia De que pues nuestra Rias Grey Murray volviera O nuestra que no Pues se fueron por el váter Sinceramente se fueron a la mierda Porque lo digo así Llevamos 7 putos años viejos 7 putos putos años Estos esperando Una nueva temporada De High School de XD Si ya se Que en Japón El trabajo de ser animador Es muy mal pagado No me tienen que venir A contar su puta vida Por favor Porque eso yo lo se Pero viejos La franquicia de High School de XD Como ya lo dije Es de las pocas franquicias Que sigue generando bastante Principalmente por la parte De los fanáticos Que solamente ven el puto anime Viejos Ahí tienen la respuesta Pero no Que decidió la franquicia Vamos a sacar esta noticia ¿Cuál va a ser la noticia señor? La noticia será que High School de XD Juniors Un fanfic Va a tener su versión a manga Señor ¿Se da cuenta que esto posiblemente Ocasione una polémica gorda? No me importa Eso es dinero Públicalo Y pues esa fue la noticia La noticia del año Ahora viejos Con todo lo que acabo de decir No estoy diciendo que el anuncio Sea una mierda No estoy diciendo que sea malo Porque lo digo así El anuncio no es el problema Nada tiene que ver Que High School de XD Juniors Vaya a tener su adaptación al manga Eso no tiene nada que ver El problema Yace de como te vendieron La noticia O el anuncio La industria o franquicia De High School de XD Aun sabiendo como está el fandom Porque lo digo así Como lo dije hace un par de minutos El fandom de High School de XD Principalmente los que solamente están A día con el anime Siguen esperando una nueva temporada En el anime Y viejos Como dieron la publicación Literalmente lo único que hicieron Fue darles esperanzas A estas personas Que estuvieron Espere y espere Y este rayito de luz Termino siendo otra nube negra Para ellos Diciendo Ok No voy a poder ver A mis personajes favoritos Animados de nuevo Y va a haber quien me diga Oye Pero pueden irse a leer El manga o la novela Mi niño Acabo de decir Que hay personas Que no tienen el tiempo O no quieren Leerse la novela O el manga Porque por X o Y razón Ellos tendrán sus justificaciones Y es entendible No es como uno Que pues dice Ok Posiblemente en un futuro No saquen una nueva temporada Sabes que Me voy a ir a ver A leer el manga Veas el caso De su humilde servilleta Con phrasing Pero bueno viejos Sinceramente Ustedes que opinan Acerca de este anuncio La verdad Para mi Como lo dijo El buen Dui No esperaba nada Y aun así Me terminaron desilusionando Y como lo dije viejos No tengo nada En contra de este Fanfic Porque para mi Es un fanfic Se que esta siendo Supervisado Pero pues viejo Es un fanfic Las cosas como son Cuando algo No es hecho Por el mismisimo Creador De la historia Para mi Es un fanfic Sinceramente Y me puedes decir Es que hay varias historias Que son escritas Por otras personas Pero los autores Las supervisan Si pero para mi Es un fanfic Sinceramente Si sabían Que pues su humilde servilleta Empezó a considerar Boruto canon Después de que Kishimoto Retomara El lápiz Literalmente Su humilde servilleta Siempre lo dijo Boruto Para mi Es un fanfic Pero bueno viejos Como lo dije Ustedes que opinan Acerca del anuncio De High School de XD Ustedes creen Que fue bueno Algunos lo pueden tomar Como bueno O pues Como yo lo tomé Literalmente Ya no digo nada Sinceramente Nos vemos en el siguiente video Chao